Para hoy una rica sopita. Dios les bendiga amigos. Algunos no toman sopa porque dicen que engorda. Otros no creen en eso pero no les gusta. La verdad es que una buena sopa aparte de saciarnos es muy apetecida sobre todo en invierno pues tomarla calientita proporciona calor al cuerpo. He preparado una sopa de verduras. La marca que voy a utilizar se llama Durena. La encontramos en el mercado y la podemos preparar como crema pero la verdad me gusta adicionarle algunos ingredientes para realzar el sabor. En un recipiente con suficiente agua agregaré piezas de pollo al gusto. Pondré ramas de cebolla, un poco de sal, papá croya y zanahoria finamente picada. Taparé y dejaré adelantar la cocción durante 15 minutos aproximadamente. Destaparé para agregar alberja verde. Entretanto desataré tres cajitas de Durena. En el mercado se encuentra de diversos sabores pero la verdad siempre he utilizado la que trae sabor a verduras. Ella trae un sobrecito dentro de la misma cajita que tiene la concentración de los sabores entre verduras y condimentos. Siempre debemos remover muy bien. Debemos batirla, batirla, batirla hasta que desate totalmente la harina para evitar que al momento de agregarla a la olla hirviendo se nos forme grumos. Después de batir muy bien, aquí la estoy mezclando, mezclando, recuerden que aquí agregué el sobrecito de condimento que trae por separado. La voy a agregar a la cocción que ya la tengo adelantado. La verdad esta harina en 10 minutos máximo ya está lista. Entretanto voy a freír papa a la francesa. Bueno, la papita se la pueden echar directamente sin freírla, pero yo les aconsejaría que hicieran esta prueba con la papita a la francesa porque es que le da un sabor exquisito a la sopa. Voy a freír una cantidad generosa de papa. Para las personas que viven tan ocupadas y que no pueden dedicarle mucho tiempo a la cocina, lo que pueden hacer es hacer una crema. También la pueden preparar con leche. Hay muchas personas que estas cremas las preparan con leche. A mí personalmente no me gusta, entonces me gusta como hacerla a mi manera, agregándole verduras adicionales. Porque la pueden desatar, prepararla. Si quieren algo de sustancia, porque recuerden que el sobrecito trae todos los condimentos necesarios. Y al momento de servir, agregarle la papa. En cuanto terminé de freír la papa y ya con el fuego apagado, lo agrego a la sopa. También adicioné una gran cantidad de espinaca troceada. La espinaca no necesita tiempo de cocción. Con solo el calor de la sopa, estará lista. Si engorda o no, lo importante es que esta sopita ha quedado riquísima.